hola qué tal nuevamente amigos de youtube les habla tefe coyote f1 y estoy aquí otra vez para destacarles otra noticia que tiene que ver con la fórmula 1 y se trata del equipo mclaren bueno como ustedes sabrán recientemente el equipo con sede en walking gran bretaña mclaren ya empezó a hacer su primer test con el motor honda recordemos que para el próximo año honda será el proveedor oficial del equipo mclaren en la fórmula 1 y como ustedes sabrán en el circuito de silverstone en gran bretaña donde normalmente se ha disputado la fórmula 1 el piloto británico o sea el piloto local oliver turbi ya ha probado el fórmula 1 de este año el mp4 29 h que es el auto de desarrollo que actualmente tiene mclaren ya ya ha probado el auto de este año con motor honda y bueno y dicen que en el equipo mclaren dicen que esperan mejorar esperan mejorar sus resultados para el año que viene ya que tendrán motores ya que para el próximo año en mclaren tendrán motores de la marca japonesa honda y bueno ya recientemente en el circuito de silverstone se ha hecho realidad este sueño de como sabemos que mclaren va a tener motores sonda este esta dupla ya inicia una nueva era en la fórmula 1 y bueno espero que el próximo año mclaren al fin pueda mejorar con sus motores sonda y le deseo buena suerte para qué para que al fin esté nuevamente en los mejores resultados de la fórmula 1 y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos que a mí fuera que ten todo bien